Fuiste la sombra de mi luz ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todo fue una ilusión ¿Dónde estás? Solo hay una ilusión ¿Dónde estás? Todo fue una ilusión ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Suena final Te mandó algo que me dijera Tu vida Tu vida Estoy Nunca sopliste lo que necesitaba No llevo a la profundidad Es decir, soy inmortal Respiro Mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No friarás No friarás No friarás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No friarás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dígale ¿Dónde tú? ¿Dónde estás? ¡Dígale!